Esta olma centenaria preside la plaza de la localidad madrileña de Guadarrama. Esto, aunque no lo parezca, es también un árbol, también en una plaza, pero del nuevo ensanche de Vallecas en Madrid. Con el boom de los nuevos barrios, con muchas grúas y pocas zonas verdes, surgen soluciones arquitectónicas como esta. San Chinarro, con el edificio mirador, guste o no, ya encontró su rasgo de identidad. Vallecas quiere que este sea el suyo. Son dos diseños modernos, pero con un objetivo muy antiguo, el que la olma de Guadarrama ya ha logrado. Sin lugar a dudas es el icono central del municipio de Guadarrama, es el punto de referencia del pueblo de Guadarrama. Lo han bautizado árbol del aire porque su funcionamiento es similar al de un bosque. Aquí no son ramas, sino 16 chimeneas las que dan sombra y provocan que cuando la temperatura exterior es superior a 27 grados, en el interior haga 16 grados. Dentro de las chimeneas, en la parte superior, hay un captador de viento por donde entra el aire. Dentro de ese captador existe un ventilador que tiene acoplada una red de atomizadores de agua. De manera que este aire gana humedad, pierde temperatura, gana también peso y desciende. En verano, con el calor que hace, en un sitio se está bien, la gente empieza a servir como sitio de reunión, sitio para que los niños jueguen. A la Unión Europea le ha gustado este proyecto. Lo ha cofinanciado y cuesta 600.000 euros. Ahora falta que lleguen los vecinos y opinen.